Sea el duende de tu son, o el deseo de tus valses, sea el tango mi canción, y con sus letras mi estandarte, sea el gris de la doquín, o el vermú del cafetín, sea el pibe que yo fui, sea el hombre ahora de traje. Será el tiempo mi verdugo, y con su fuerza la verdad, la milonga calambrada, charamusha un temporal, será luz, será mi barrio, será el barco un trampolín, será todo o será nada, será Avanti. Chiquilín Será que así es la vida, dijo por último, Don Juan Alarcón, se oye un suspiro, de esos que anticipan, un final triste, como premonición, ya de este pibe, cuidaba a los suyos, con cinco hermanos, él era el mayor, en una tierra reseca de codicia, tomar un barco tal vez sea lo mejor. Y fue así, como hizo su vida, de marmolero la ciudad lo curtió, labrando campos y hablando otro idioma, donde el esfuerzo es hijo del amor. Es imposible hoy soñar demasiado, hay vueltas tristes que surcan dolor, mi descendencia, mi sangre y memoria, hoy solo ignora a quien todo lo dio. Y fue así, como hizo su vida, de marmolero la ciudad lo curtió, labrando campos y hablando otro idioma, donde el esfuerzo es hijo del amor. Serán los días en gloria estos días, que desde cerca es imposible observar, Don Juan ataste tu vida a la vida, que formó el suelo de lo que hoy llamó hogar. Gracias. 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 Gracias.